Muy buenas noches, días, tardes, la hora que sea Ok, hoy les traigo un pequeño video Llegué tarde de trabajar, no voy a cenar Porque estoy supuesto a cenar antes de las 7 O si me duermo a las 10, por lo menos a las 7 y media, 8 Entonces hoy trabajé esta tarde y no voy a cenar Entonces les voy a mostrar un jugo que voy a hacer Bueno, ahorita les explico Este, primero que nada, quiero que sepan que me corte el pelo Porque es que me despeino mucho Si pueden dar cuenta, ahora no tengo mucho pelo Bueno, me dejé un poquito, pero nomás poquito, en las cejas Ok, este es un jugo que yo compro que es 100% natural Este jugo lo pueden comprar cuando se viven en el... No importa en qué área vivan Siempre hay supermercados donde tienen jugos naturales De naranja, de zanahoria Yo compro este, de naranja Porque me gusta mucho, a todos nos gusta mucho naranja Porque sea jugo natural Y vamos a poner unas manzanas Una manzana, yo ya la había pelado Le saqué las semillas y la tengo aquí preparada Necesito hacerlo rápido porque se está poniendo Tanto de naranja como café y brócoli Jugo de naranja, manzana y brócoli Yo me voy a tomar este licuado Y me voy a comer unas peanuts O unos cacahuates Y unas semillas de almendra Eso es todo lo que me voy a estar comiendo hoy Porque como digo, llegué tarde Y no voy a cenar Ya también ya hice lo que es la rutina de ejercicio Pues no salía a correr Está muy frío Pero sí hice ejercicio aquí adentro en casa Sí se puede Un amigo me estaba diciendo que Como les decía Un amigo me estaba diciendo que Es muy difícil Y a mí eso es lo que me ha pasado siempre Que tengo que comer cantidades muy grandes Ok Entonces este Esto es bueno Eso quita la ansiedad Las semillas quitan la ansiedad Cuando uno tiene ansiedad de comer algo Porque yo antes decía Llegaba tarde Decía Ok no voy a cenar Pero voy a comer cereal Y eso no es muy bueno que digamos O decía Me voy a comer unas galletas Me voy a comer unos chips Unos doritos Cosas así que No me ayudan La verdad Nada Entonces ahora lo que hago Es que me como unas semillas Y siempre compren las sin sal Plain dice En el bote O sin sal Dice sin sal también Entonces ahorita Vamos a preparar el jugo Y ya cuando lo termine Regresamos Porque esta cosa hace mucho ruido Ok Pueden ver Es una cantidad No sabría decir Cuanto de brócoli Pero ustedes pudieron ver Entonces me salió Este vaso Y este tanto más De ustedes depende Pero yo no me voy a tomar Los dos Me voy a tomar uno Nada más Como les dije Esto Esto es lo que yo no voy a comer No es para engañar El estómago Lo que pasa Que esto Me va a hacer bien Y después de tomármelo Y comerme esto Me puedo acostar Tranquilamente Y sé que nada va a pasar Que mi estómago No va a estar algo pesado Y este No sentir bien Este lo voy a compartir Con cualquiera Aquí de mi familia Que lo quiera Pues yo se lo comparto Siempre Lo único que me voy a tomar Es esto Viejón Tomás Martínez De Marben's Fishing Ahí está Lo prometido ¿Se acuerda? Así que no lo olvide Tiene ese reto Tiene que comer saludable Viejón Ahí estamos Le mando un saludo Muy especial Hasta allá Florida Y un saludo A mi amigo Chequín Hasta allá España Y a muchos más amigos Allí Un saludo especial Al Tío Junior Que siempre está viendo Ahí mis videos Regálenme un like Si les gusta Por supuesto Y buenas noches Dios los bendiga